Cristiano Ronaldo confirmó el regreso de su mejor versión, al marcar cuatro goles tras su triplete de Riazor, y guiar al Real Madrid a la remontada ante el Elche, 5-1, el día que Carlo Ancelotti sentó a Iker Casillas, para el debut de Keylor Navas como guardameta del equipo blanco en partido oficial. Dentro de su área controló el balón con el pecho y quiso despejarlo. Mosquera fue más rápido, tocó el esférico y se llevó la patada del portugués. Keylor adivinó el lanzamiento del penal, pero no pudo detenerlo. Le costó inquietar la portería rival al Real Madrid, pero cuando lo hizo fue una apisonadora en la primera parte. Con el ritmo de gol de Riazor. Kroos disfrutó con su espalda cubierta, y mostró su buen disparo, y James siguió asistiendo con calidad. De sus botas salió el empate a los 20 minutos, con pase medido a la cabeza de Bale, que peinó el balón y se encontró con el fallo abajo del guardameta visitante, Manu Herrera. La remontada llegó con polémica. De nuevo Marcelo como protagonista, dejándose caer dentro del área rival, en una extraña acción que el colegiado interpretó como penal. Cristiano no desaprovechó el regalo y puso el balón en una escuadra. Cuatro minutos después firmaba un doblete, con un testarazo inapelable a centro de Marcelo. Coro desperdició la única oportunidad del Elche para resucitar el duelo, con un disparo arriba cuando encaraba a Keylor Escorado. Le imitaba segundos después Cristiano tras un pase de Isco, con un punterazo a las nubes. El Real Madrid generó fútbol ofensivo, pero inquietó menos a Manu Herrera. Los minutos finales dejaron intentos madridistas por aumentar la goleada y hacer crecer los números personales. Cristiano firmó su hat-trick con un segundo penalti, Cross se topó con el travesaño y a Chicharito le jugó una mala pasada el césped con todo a favor. Cristiano pudo marcar el cuarto de su cuenta personal con un testarazo en plancha que sacó Manu abajo, y acabó consiguiéndolo en el tiempo añadido, tras un pase de Bale, en una plácida jornada que confirma la línea ascendente del Real Madrid. Gracias por ver el video.